Gracias y le agradezco al ingeniero Núñez de Padres en Ruta que está en línea con nosotros. Ingeniero, ¿cómo anda? Gustavo, le saludas. Buen día. Sí, sí, Gustavo. Estuve escuchando la última oyente. Y bueno, una acotación, una acotación. Más ha sido muy inteligente, muy sagaz. Agitó fantasma, agitó bien los fantasmas, viste, de que si ganaba mi ley, el boleto se iba a ir a mil pesos y que iban a quitar todos los planes. Bueno, ha ganado la inteligencia, hay que reconocerlo, por más que a alguno le guste, ha ganado la inteligencia, la sagacidad. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Se hicieron parcialmente los controles y allí la policía caminera logró 10 actas de alcoholismo positiva en distintos puntos de la ciudad. Luego, por su lado, la policía durante el fin de en el sábado y domingo detuvo a 140 personas por delitos y o contravenciones. Se costó 56 motos y 3 de ellas fueron recuperadas porque tenían pedido de secuestro. Valga la redundancia. Bueno, podemos decir que la policía por su lado hace, con todo lo que le podemos cuestionar. Bueno, estuvo la mayoría de personal policial y municipal afectado a las elecciones. Y bueno, hablé con el jefe de zona y vamos a tener una reunión entre policía, municipalidad, eso también, por el tema de seguridad vial. O sea, concretamente, esto ya lo hemos dicho, pero apoyamos esa resolución municipal que moto que esté circulando, que no tenga carnet, que no tenga papel, que no tenga luces, que no tenga patente. Apoyamos eso. Lo que no apoyamos son otras cosas, pero vamos a quedar ahí porque ya se está poniendo espeso el caldo. Bueno, eso es. Bueno, ¿leíste el informe de los lunes? Sí, por favor, me lo podés contar, me lo podés relatar al informe de los lunes, por favor. Sí, sí, bueno, ahí te lo mandé, ¿viste? Bueno, estamos a la espera de las designaciones del gobernador en el área de seguridad, tanto de ministro como de subsecretario de seguridad. Y bueno, esperemos que tenga criterio el gobernador, confiamos en él, y que elija a las personas más calificadas del área, porque tengan experiencia del área. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque hemos tenido ministros que venían de... Perdón, ministros de seguridad que venían del área de acción social. Hemos tenido ministros que venían del área de turismo, o sea que áreas que nada hay que ver con la seguridad, ¿viste? Por eso, esperemos que Cidero, o como se pronuncie, tenga más criterio. Del árbol caído todo hace endeña, pero recordemos que hace dos años que venimos insistiendo que con la décima parte de lo que se iba a gastar ahí en la remodelación del valor, se podía hacer el centro de detención transitorio. Hace dos años que venimos, porque ahora es fácil, decir, ah, pero Coqui, ahora es fácil, sale hasta la culpa del tránsito a Coqui, ahora es fácil, no queremos caer, o por lo menos no quiero caer en esa postura. Te escucho. Sí, bueno, pero yo pude andar el fin de semana y nuevamente aparecieron, no como otros fines de semana, pero están los desubicados, aquellos que andan con maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la vida de otros. Sabían que la mayoría de personal, tanto policial como municipal, estaban abocados, afectados a la cuestión, a la cuestión esta de las elecciones. Claro. Se aprovecha. Pero bueno, Gustavo, me das pie a lo que siempre digo. Mi amigo dice que yo siempre digo lo mismo. Bueno, no somos psicólogos para explicar por qué la gente se comporta así. Para eso la tenemos a la doctora Andrea Mustafá, que ella es psicóloga, psiquiatra de jóvenes, y no tan jóvenes. Y no puede dar una explicación desde el punto de vista científico, de por qué la gente se comporta así. Pero hay una cosa que le tenemos clara, ¿eh? Que sin sanción la norma no tiene sentido. El que tanto comete un malito como una contravención, tiene que tener su sanción. No estamos alineados en la postura esa progresista. Te escucho. Ajá. Entonces, ¿no hubo secuestro de motocicletas durante el fin de semana? Sí, sí. ¿O solamente algunas? La policía por su lado secuestró. Recordemos que esas motos van a juzgado de falta provincial, doctor Altamiranda. Ajá. Y la sanción que ella aplica, los números, pero números objetivos, ¿eh? No truchados, no truchados. Porque ahí hay estadísticas truchas, ¿eh? Ya hemos hablado de eso. Los números objetivos indígena que son pocos los que reinciden. Más allá de algunas diferencias que podamos haber tenido con Altamiranda, ¿viste? Pero siempre reconozco que la sanción que ella aplica da resultados en los números. Bien. Sí, Gustavo. Bien. Bueno, entonces, ahora le voy a hacer un repaso, entonces, del informe que nos han pasado desde Padres en Ruta. Y ojalá que tengamos una semana en paz, bien por la gente de tránsito municipal, con estos trabajos que se están haciendo, con estos operativos que se están haciendo. Y acá hay algo muy claro, ¿eh? De tratar de sacar a todas estas pandillas de la calle. O sea, las motocicletas, por lo menos, ¿eh? Bien, bien. Otra cosa. El arma del motochorro y la moto. Ajá. Prueba de ello, que los que mataron al penitenciario se estaban trasladando, movilizando en una moto. Y, ah, te cuento, permitime una anécdota. Permitime. Por favor. Permití. Por favor. Una anécdota. Bueno, antenoche, encaminaba por la calle 12, y una persona que siempre me saluda, ¿viste? No lo pichó, no lo pichó, no lo pichó. Y me llamó, hola, puerta giratoria. Así me dijo. Y dije, aleluya, andamos bien, andamos bien. Como gusta que orada la piedra, o que perfora la piedra, ¿viste? Mira. Bien. Tenemos que seguir. Me causó mucha gracia, y a su vez, elevó mi autoestima, ¿viste? Entonces, tenemos que seguir machacando con eso. Tenemos las nuevas autoridades, ¿viste? Vamos a seguir machacando con eso, y el tema de seguridad no es solamente provincial. También tiene su participación en la municipalidad. Pero de eso otro día, Gustavo. Otro día, otro día. Dale, dale. Ingeniero Núñez de Padres en Ruta, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, pues, además. Gracias. Abrazo, abrazo. Abrazo.